El gigante tecnológico Microsoft fue el encargado de inaugurar la semana de la feria del videojuego E3 de Los Ángeles con su consola Xbox 360, la más vendida de todo el mundo en 2011 con la ayuda del periférico Kinect. La empresa estadounidense que según se dice ya alista la versión 720 del Xbox, aprovechó para presentar los nuevos lanzamientos en videojuegos para esta temporada, como Halo 4, que debutará globalmente el 6 de noviembre y Call of Duty Black Ops 2, nueva entrega del popular juego de operaciones especiales que debutará 7 días después. También, antes de que acabe el año, estará disponible Fable The Journey y para 2013 se anunciaron Gears of War, Jutman, Forza Horizon, de los que solo se mostró un tráiler o títulos nuevos como Ancient New Gods, Locust Cycle y Mapdor, este último para Kinect. Desde su debut en 2005 se han vendido 67 millones de unidades de Xbox 360, que vive una segunda juventud desde el lanzamiento del periférico Kinect en noviembre de 2010. ¡Gracias!